Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Escépticos en el PAP, actividad cuasi-mensual que organizamos ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Si queréis conocer algo más de la asociación, hemos dejado por ahí unos folletos entre las barras. Hoy tenemos con nosotros a Lorenzo Melchor, biólogo y además coordinador de una iniciativa muy interesante que es la que nos va a presentar, que es la de Ciencia en el Parlamento. Así que con todos vosotros, Lorenzo, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Parece que os interesa la ciencia. En una tarde de sábado, con fútbol de por medio, me comentaba Antonia, y habéis venido aquí. Así que espero entreteneros a lo largo de los próximos 45-50 minutos. Francisco, por favor, cuando lleve 40 minutos, ¿me indicas? Sí. ¿Me habéis dado cuánto? Pues tendremos que salir a las ocho y media o sea una horita. Una horita de charla. Ostras, bueno, pues cuando sean 45 minutos, ¿vale? Venga. Vale, pues nada, como ya han dicho, yo soy Lorenzo Melchor y os vengo a hablar de Ciencia en el Parlamento. Una iniciativa que lo que hace es buscar que la gestión pública esté más informada en el conocimiento y que la ciencia y el conocimiento estén más cerca de las necesidades de la sociedad. A lo largo de la charla, y disculpad el gris ese que sale ahí, he vertebrado la charla en los siguientes puntos. Una pequeña introducción, después os hablaremos de Ciencia para la Política y eso, qué es eso del asesoramiento científico, para posteriormente contaros la historia que nos ha hecho llevar ir desde Twitter hasta el Congreso en menos de un año. Hablaremos de las Jornadas de Ciencia en el Parlamento, 2018, de los próximos pasos, el 2019 y más allá, y finalmente unos enlaces y agradecimientos de rigor, que siempre son necesarios. Vivimos en una sociedad con unos retos sociales más importantes y cruciales que nunca. El envejecimiento, por ejemplo. En 2050, vamos a ser más de 2.000 millones las personas mayores de 60 años. Esto es casi dos veces la población que tiene ahora China. La contaminación de plástico en las aguas. Cada día vertemos más de 200 kilos de plástico a los océanos y al año son 8 millones de toneladas. Eso es como si 34 islas de Manhattan la sumergiéramos en el agua. Y eso es lo que estamos haciendo. No hablamos de la contaminación en las grandes ciudades o de las crisis de migración y refugiados. Todos estos son temas en los que las evidencias científicas y el conocimiento podrían ayudar a tomar mejor decisiones legislativas, decisiones políticas. Pero es que también nos enfrentamos a una sociedad en la que la robótica, los nuevos transportes, los drones, los nuevos avances en las terapias génicas o nuevos modelos económicos van a suponer nuevos retos sociales, nuevos retos económicos. O sea, esas sociedades van a tener que adaptarse a estos entornos. No convendría mejor tener los datos cuanto antes para legislar en perspectiva, viendo qué es lo que vamos a tener delante. Pero, además, la sociedad actual, pues proliferan los bulos, resurgen enfermedades como el sarampión que parecían que parecían extinguidas en Europa y la proliferación de las ideas equivocadas, tipo el terraplanismo. Este es nuestro día a día. E incluso hay políticos que dicen, en este país hemos tenido ya lo suficiente de expertos. ¿Qué es lo que podemos hacer los científicos ante todo esto? ¿Podemos cruzarnos de brazo y criticar que los políticos son unos inútiles? O los hay que dicen, bueno, pues, quizás la solución es que haya más científicos en política, dedicados a estar en los congresos, pues, legislando. Y esto, por ejemplo, es lo que ha sucedido en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el Congreso, solamente hay dos congresistas que tienen titulaciones científicas. Bueno, pues, la acción 3-14 lo que está haciendo es ayudar a científicos a que vayan al Congreso o al Senado estadounidense. Y en el Reino Unido, pues, tampoco las cifras son más halagüeñas. Solo el 3,2% de los comunes tienen un doctorado. Esto es 21 personas de 650 diputados. ¿Cuánto creéis que hay en España? ¿Quién da más? Bueno, pues, os sorprendería saber que en España hay un 16% de políticos que tienen un doctorado. Y, bueno, me podríais decir, ya, bueno, pero es que puede que sea doctor en Derecho o doctor... Bueno, pues, ¿cuántos han estudiado, no doctorado, sino cuántos han licenciado en una carrera de Ciencias o Ingenierías? Pues, hay 47 de 350 diputados. Eso es un 13,4%. Recordad que en el Congreso de los Estados Unidos solamente había dos científicos y en el Congreso Británico, en la Cámara de los Comunes, había solo un 3,2%. En fin, y convendréis conmigo que el desarrollo científico-tecnológico en el Reino Unido y Estados Unidos parece que es mayor. Entonces, ¿es esta la solución? Quizás pueda serlo. Depende del entorno. Pero Ciencia en el Parlamento no va de esto. No va de meter más científicos en el Congreso a hacer política dentro de un grupo parlamentario. Ciencia en el Parlamento va sobre el asesoramiento científico, que es lo que os voy a contar a continuación. A menudo existe esto que dicen, los países no invierten en ciencia porque son ricos. Son ricos porque invirtieron en su día en ciencia. Este problema de endogeneidad que nos encontramos en eso, pues podría tener otra hipótesis. Y es, ¿es cuestión solo de dinero o es también una cuestión cultural? ¿En qué se caracterizan esos países donde la ciencia tiene más presencia? Porque la ciencia está presente en cada uno de los ámbitos de la sociedad. Hay ciencia en la salud, hay ciencia en el periodismo, hay ciencia en las necesidades básicas, en la calidad de vida. Y, ¿por qué no también en la gestión pública? Es utilizar la ciencia más allá de los laboratorios. Y, bueno, podemos citar a José Ortega y Gasset y en su La rebelión de las masas comentaba que la civilización ha llegado a donde ha llegado gracias a dos cosas. A la democracia y las instituciones democráticas y la política que existe en los países. Y, segundo, el desarrollo científico-tecnológico que hemos desarrollado a lo largo de los últimos siglos y que nos hace estar donde estamos. Entonces, ¿no convendría hacer que estos dos mundos hablaran? Y si además acudimos al latín, como dice esta diapositiva de otro de los coordinadores de ciencia en el Parlamento, Eduardo, que está por allí. Ciencia en el latín significa conocimiento y política en el latín significa para los ciudadanos. Y si mezclamos conocimiento para los ciudadanos, pues ahí es donde está el asesoramiento científico. Pero no nos engañemos. Científicos y políticos operan en dos mundos completamente diferentes. Sus normas de trabajo, sus ritmos de trabajo, sus incentivos son totalmente distintos. Parece que cuando se juntan hablan en idiomas distintos o solamente hablan para tratar temas de política científica. Muy necesarios. Pues hablaremos más adelante, volveremos a sacar esta diapositiva para ver cómo podemos mejorar este diálogo. Pero ciencia en el Parlamento, la visión que tenemos es que queremos conseguir que nuestro país apueste por la ciencia y la innovación y la tecnología como motor de la sociedad. Y para ello, la misión es que vamos a poner la ciencia y el conocimiento científico a disposición de la gestión pública. Y a veces es necesario destacar de qué no va una iniciativa. Bueno, pues cuando hablamos de política para la ciencia, hablamos de todos esos debates sobre la financiación de la ciencia. Los programas de doctorado, las convocatorias de proyectos, los reales decretos que, por ejemplo, salió ayer para la flexibilización del sistema de investigación en este país. Bueno, pues ciencia en el Parlamento no va de eso. Porque en este país tenemos a muchas instituciones que ya están haciendo ese trabajo. Desde las reales academias a la COSCE, a las sociedades de científicos como la Federación de Jóvenes Investigadores, Ciencia con Futuro, las sociedades de científicos españoles por el exterior, los científicos retornados a España, la Facultad Invisible. Convendréis conmigo que hay muchos colectivos que están trabajando en el tema de política para la ciencia. Ciencia en el Parlamento se dedica a hacer el trabajo de ciencia para la política. Nosotros no vamos a hablar de políticas científicas. Vamos a hablar de qué existe, cuál es la cuestión del arte sobre cualquier tipo de tema, sea este científico o no, cuáles son los datos de ese tema y se los vamos a poner a disposición a los legisladores para que su debate esté más informado. Y esto es lo que se ha venido a conocer en todo el mundo como política informada en la evidencia o en el conocimiento. Y este es el ciclo que hace. Podemos ir al legislativo. El legislativo tiene una serie de fuentes de información. Las decisiones que toma el legislativo se ejecutan posteriormente en acciones por el ejecutivo, por el gobierno. Y en un mundo ideal tendríamos unas agencias de evaluación de políticas públicas que evaluarían la implementación, el éxito o fracaso de esas políticas públicas. ¿Para qué? Para dar más información de vuelta a los políticos para que estos mejoren la implementación de sus leyes. ¿Dónde se sitúa ciencia en el Parlamento? Se sitúa en esta parte, en el sector de la ciencia e innovación, en ofrecer más información adicional a los legisladores. Esto es, y esta es una diapositiva de otro de los coordinadores, Manuel Souto, tenemos la implementación en el fútbol del VAR. El VAR lo que hace es que ofrece más información al árbitro para que pueda tomar una decisión mejor o peor. Pero estará más informada. El asesoramiento científico es para la política lo que el VAR ha sido para el fútbol. O eso es lo que vamos a intentar. Pero en ese ejercicio de cómo acercar ciencia para la política, o cómo acercar científicos y políticos, no solamente hablamos del asesoramiento científico. Podemos hablar de reuniones periódicas entre políticos y científicos. Podemos hablar de programas de intercambio entre políticos y científicos, de manera que van unos al trabajo de los otros durante una semana y al revés, para ver cómo funciona ya sea el Congreso o vuestro centro de investigación o universidad en la que trabajáis. Y, obviamente, si se establecen ciertas estructuras, podremos desarrollar también un asesoramiento científico independiente. Ciencia en el Parlamento lo que va a hacer es buscar todo esto. Porque la política informada en la evidencia no es ciencia ficción. Es algo que ya existe. Es una realidad en muchos países. Observen, todos aquellos países marcados en verde son países que tienen oficinas parlamentarias de asesoramiento científico y tecnológico. Es decir, tienen personal en sus congresos, en sus parlamentos, cuya tarea es asesorar en materia científica a todos los políticos por igual. Y todas estas oficinas se reúnen en una red que se llama la red EFTA. España, lamentablemente, es de los pocos países europeos que no forma parte de dicha red, porque no tiene esa oficina de asesoramiento científico. Pero esta idea es nueva. ¿Somos unos iluminados los de ciencia en el Parlamento? Tú dices que no. Pues no, no somos ningún iluminado porque también en España ha habido intentos. Porque esta oficina de asesoramiento científico se estableciera en nuestras Cortes. De hecho, el primer intento fue en los años 80, segunda mitad de los años 80, cuando Miguel Ángel Quintanilla era presidente de la Comisión Mixta del Congreso-Senado de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que contemplaba la propia Ley de la Ciencia de 1986. Lamentablemente, creo que en aquella época, pues, se adelantaron las elecciones, o hubo elecciones y no hubo tiempo suficiente para que esa oficina se estableciera. Entonces, esta idea estuvo en barbecho hasta que en 2004, de nuevo desde el Senado, hubo una propuesta y desde el CSIC, o el científico Luis Sanz Menéndez, ofreció ciertos modelos para que se estableciera esa oficina. Esos han sido los dos intentos de establecer una oficina de asesoramiento científico en este país. Posteriormente, por ejemplo, en 2008, se estableció la única oficina que existe en este país, la CAPCIT, que está en el Parlamento catalán. Y luego, ya solamente, pues, fueron propuestas. En 2012, Costes se ofrece al Parlamento como la herramienta de asesoramiento científico y lanza el programa Conoceros. En 2015, la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido sugiere la creación de estructuras de asesoramiento científico al Ejecutivo y al Legislativo. Como muchas otras asociaciones en estos años. Y el año pasado, no, en 2017, la FECIT organiza una jornada sobre el asesoramiento científico en España y en el Reino Unido. Pero en sí, los dos únicos intentos de verdad de establecer esta oficina fueron en los años 80 y en el 2000. El resto eran debates. ¿Por qué no tuvieron éxito estos intentos? Y muchos dirán, es que los políticos tal. Bueno, pues, todos tenemos parte de culpa en que estos intentos no salieran adelante. Por una parte, en el mundo científico quizás no tuviéramos suficientes evangelizadores creyentes en este ejercicio del asesoramiento científico. O, siempre que habláramos del asesoramiento científico, lo mezclábamos para decir, no, no, yo es que los científicos tenemos que asesorar para mejorar la política científica. Bueno, claro. Pero, si lo mezclamos, parece que somos juez y parte. También ha habido confusión, a veces, sobre si ese asesoramiento científico es para el Ejecutivo o para el Legislativo, para el Gobierno o para el Congreso. También que puede ser que haya habido poca comunidad científica dedicada a investigar temas de ciencia, tecnología y sociedad. U otro problema, pues, que las posibles instituciones que podrían llevar a cabo este ejercicio de asesoramiento científico, pues, no terminan de arrogarse esa responsabilidad y ponerse a hacerlo. Pero, decíamos, no, no, es culpa de los políticos. Bueno, pues, sí, quizás la normativa de las Cortes sea demasiado rígida y no permita un cambio en la normativa de las Cortes lo suficientemente rápido para lo que dura una legislatura. O que haya, simplemente, falta de voluntad política. O que haya reticencias por parte del Ejecutivo, porque esto significaría empoderar un poco al Congreso. Y en su labor de monitorización de lo que hace el Ejecutivo. O quizás la reticencia sea del personal de las Cortes, que no quieran más profesionales ahí. Pues, pueden ser esos problemas. O puede ser, sencillamente, que vivimos en una sociedad donde la ciencia, seamos sinceros, no es la prioridad en los temas de interés de la ciudadanía. La prioridad está siendo, pues, desde la crisis de la independencia a la pobreza, al desempleo, todos esos temas. Y no sale la ciencia como un tema de interés para la sociedad. El caso es que todas estas ideas lo plantearon en una evaluación que hicieron unos investigadores portugueses sobre por qué no existen estructuras de asesoramiento científico en España y en Portugal, en este artículo. Y ellos decían, enumeraban esta serie de razones. Pero decían, pero es que España tiene todas las condiciones para que este asesoramiento científico se establezca. Y si de verdad nos ponemos a pensar, tenemos ya una comunidad científica bastante establecida, con doctores en ciencia que no solamente se dedican a investigar, sino que dejan la investigación académica y trabajan en empresas o trabajan en periódicos, haciendo una comunicación científica que hoy por hoy está siendo mucho mejor que la que había hace 10, 15, 20 años. Estamos en un país, además, con un equilibrio de poderes políticos, con un parlamento dividido, donde una herramienta como el asesoramiento científico les va a venir bien a los grupos grandes, pero también a los grupos pequeños. Por lo tanto, estamos quizás en el mejor momento para que esto sea una realidad. Y eso es lo que creíamos en Ciencia en el Parlamento y a tal efecto nos pusimos a trabajar a ello. ¿Cuánto llevo, Francisco? 25 minutos. Muy bien. 20. Esta historia es la historia de cómo un tuit de Andreu Climent en Nochevieja con su hija con fiebre y su plan de cena, pues creo que se había chafado y él se pone a escuchar un podcast, que después hablaré más de él, y lanza este tuit y se monta en pocos meses las jornadas Ciencia en el Parlamento en el Congreso y el Congreso es tomado por científicos. ¿Cómo ha sido esta historia en este año? Y para hacer mención a ver si la culpa era de los científicos, de los políticos o de la sociedad, bueno, los científicos nos pusimos a hacer ciencia en el Parlamento. ¿Qué pasó con los políticos? Pues que solo un mes después de ese tuit, el 31 de enero, Andreu Climent está reunido con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para presentarle nuestra idea. Y Ana Pastor realmente está previamente convencida de la necesidad de que esto sea una realidad. Esa reunión, todo hay que decirlo, fue mediada por Cristina Garmendia, actual presidenta de la Fundación Cotec por la Innovación, y, bueno, después, solo en una semana, estábamos reunidos con la mesa del Congreso, donde están representados todos los grupos parlamentarios, para explicarles lo que queríamos hacer. Queremos convenceros de la utilidad del asesoramiento científico. Pero no solamente venimos a proponeros que hagáis una oficina, sino que lo que vamos a hacer es convenceros con hechos. Vamos a hacer un simulacro de oficina de asesoramiento científico y tecnológico a las Cortes. Y lo vamos a hacer en los próximos meses, con tal de celebrar en 6 y 7 de noviembre las Jornadas Ciencia en el Parlamento, también conmemorando el 40 aniversario de la Constitución, 40 aniversario de Ciencia en Democracia. Por lo tanto, el apoyo de los políticos y la voluntad política estaba presente. ¿Y qué pasaba con la sociedad? Bueno, pues que, a raíz del tuit, nosotros habilitamos un manifiesto online, un documento donde científicos y ciudadanos empezaron a poner ideas. Ese documento después lo maduramos. Pero también lo que hicimos fue abrirnos al apoyo de ciudadanos y de instituciones para que esta iniciativa fuera una realidad. Y más de 200 instituciones, algunas de ellas científicas, o en su mayoría científicas, pero tenemos instituciones que son asociaciones por la democracia, que son asociaciones de pacientes, que son medios de comunicación. O sea, estábamos rompiendo la brecha de que esto no es un diálogo de científicos y políticos. Es un diálogo también de la sociedad, con la política y con la ciencia. Y más de 3.000 personas apoyaban la iniciativa. Entonces, científicos trabajando en esto, políticos con voluntad y apoyo de la sociedad, pues contemos el origen. El origen es que hay un podcast, Coffee Break, muy interesante. Pues, Andrew Clements decía, estaba escuchándolo y escuchó a Ángel López Sánchez, que es un divulgador científico muy reconocido y científico que está investigando en Australia y que era entrevistado en este podcast. Y Ángel comentaba que en Australia, una semana al año, pues hay un encuentro entre científicos y diputados. Y a Andrew Clements se le enciende la bombilla. ¡Eureka! Y escribe, se trata de un ejemplo perfecto y no veo razón para que no sea posible hacerlo en España. Además, como indicaba Jorge Barrero desde Cotec, tienen abierta la convocatoria para financiar propuestas que puedan cambiar la sociedad. ¿Qué mejor cambio que ciencia en el Parlamento? Y a partir de ese tuit hay un hilo en donde se empiezan a etiquetar científicos españoles que están por todo el mundo, muchos de ellos aquí también en España, etc. Pues Jorge Barrero comentábamos, en breve estaremos con la presidenta del Congreso. Haced propuestas innovadoras, formato, contenidos y se las presentamos. Andrew contesta, necesitamos que la clase política se dé cuenta que pone a gente con formación científica en sus gabinetes les va a ser útil. Y yo también comento que es importante distinguir entre política científica y asesoramiento científico porque no es lo mismo ir a hablar de tu libro que ir a poner el conocimiento al servicio de la acción de estos legisladores y diputados. Y los medios de comunicación enseguida dijeron, esto es algo súper interesante. Y empezaron a salir entrevistas, reportajes con los titulares que ahí podéis encontrar. Y todo eso en solamente un mes. Pero ¿cómo hemos hecho realidad Ciencia en el Parlamento 2018, este trabajo de asesoramiento científico? Bueno, pues después de la reunión con la Mesa del Congreso, lo que hicimos fue establecer un grupo de trabajo entre científicos, los coordinadores de Ciencia en el Parlamento, y los diputados de I+, D+, I que hay en el Congreso. De todos los partidos. Y con ellos nos hemos ido reuniendo una vez al mes o cada dos meses para ir cumpliendo una serie de hitos a lo largo del camino que nos iba a llevar hasta las jornadas de noviembre. El primer hito fue abrir una convocatoria pública para que cualquier ciudadano nos presentara propuestas sobre los temas en los que científicos y políticos iban a debatir. Se presentaron en esa convocatoria pública más de 150 propuestas. De esas, se seleccionaron 50 en base a la disponibilidad de evidencias científicas y reunidos con el grupo mixto de coordinadores de la iniciativa y de los políticos, se decidieron los 12, se seleccionaron los 12 en los que íbamos a trabajar en la recogida de evidencias. Estos son los 12 temas, agrupados en cuatro áreas del conocimiento. Las ciencias biológicas y la salud, ciencias físicas, matemáticas e ingenierías, ciencias de la tierra, medioambientales y de la energía, y ciencias sociales y humanísticas, que también son parte del acervo del conocimiento. Y los temas, pues van desde el envejecimiento a la prevención activa del suicidio, al cambio climático, a la ciberseguridad, tecnologías emergentes en el transporte, gestión del agua, conciliación familiar y social, educación basada en la evidencia, las matemáticas en la educación, etc. 12 temas de interés social y político en los que creíamos que el conocimiento iba a ser útil. Y esto, de nuevo, no es que estuviéramos inventando la rueda, es que este es el ejercicio que hacen estas oficinas de asesoramiento científico, como por ejemplo la del Parlamento Británico, el Parliamentary Office of Science and Technology, POST, lo que hace es coger esos temas decididos entre una comisión mixta de políticos y científicos, y lo que hacen es recoger toda la evidencia científica que existe con respecto a esos temas en cuatro páginas, describiendo los datos en los que hay consenso en la comunidad científica, los datos en donde no hay consenso en la comunidad, y explicando quién piensa de un lado y quién piensa de otro, y también apuntando a las partes donde había, sencillamente, lagunas de conocimiento. Y para llegar a ese documento de cuatro páginas, pues los técnicos de asesoramiento científico lo que tienen que hacer es revisar la literatura existente y entrevistarse con al menos 30 expertos científicos en ese campo. Y entonces deglute todo eso y lo escribe en cuatro páginas. He dicho una palabra, mediador del técnico de asesoramiento científico. Antes hablábamos de esta diapositiva, que teníamos a los expertos científicos en un lado y a los políticos en otro. Bueno, pues en el medio, para engrasar la cadena de contacto y comunicación entre ambos mundos, están los técnicos de asesoramiento científico. Son personal con formación científica, que entienden cómo funciona el mundo de la investigación, pero que también entienden, o sea, que tienen muy buenas capacidades de comunicación y que también entienden las necesidades y preguntas que se hacen los diputados. Y por lo tanto pueden traducir el conocimiento científico al lenguaje llano y al revés, pueden ir a los científicos y decir, mira, no, eso no le va a interesar al político. Por favor, en la reunión, coméntale estas otras cosas. Hazlo más llano. Resuelve estas preguntas. Al político, quizás no le interese la mutación en P53. Las claves de un buen técnico de asesoramiento científico es personal que entienda la política y que entienda la ciencia, que tenga habilidades de trato con la gente, habilidades de comunicación, que tenga capacidad para sintetizar la investigación, los papers y papers en un párrafo, que sea capaz de comunicar el conocimiento científico de manera fácil y sencilla, que sea capaz de asesorar a los políticos y de manejar la frustración que pueda haber después cuando el político pues no le haga caso, a pesar de que se le ofrezca esos datos. Que sea capaz de conectar con los ciudadanos y con todos los agentes a los cuales va a consultar sobre el estado del arte de ese tema en cuestión. Porque esos documentos con cuatro páginas no solamente reflejan el pensamiento de la comunidad científica académica, también lo hace del conocimiento de las empresas, del conocimiento de las ONGs o del conocimiento que los ministerios y gobiernos puedan tener sobre estos temas. En fin, hay otra serie de características que describen a ese técnico de asesoramiento científico. Y por lo tanto, nosotros lo que dijimos, bueno, tenemos los 12 temas, ahora lo que nos hace falta es tener a los técnicos de asesoramiento científico que van a elaborar estos documentos. Bueno, pues para ello, de nuevo, otra convocatoria pública para formarse como este personal. Más de 200 solicitudes recibidas y de ellas seleccionamos a 24 científicos basándonos en los criterios de cómo ha de ser un buen técnico de asesoramiento científico. Habilidades, como hemos dicho, formación científica, capacidades de comunicación, etc. Y aparte de los 24 científicos, pues también de entre todos los 200 candidatos escogimos a 5 consultores expertos, o sea, 5 expertos científicos bien establecidos en sus laboratorios, catedráticos, algunos de ellos, que no tienen el tiempo, no van a tener el tiempo para dedicarse a elaborar esos documentos de 4 páginas, pero sí pueden beneficiarse del conocimiento de estas jornadas de formación que les impartiríamos. Dicho eso, los técnicos de asesoramiento científico a menudo tienen que tratar temas en los cuales ellos no son especialistas. Y eso es lo que hicimos con estos 24 técnicos. Los pusimos a trabajar en temas en los que ellos no eran investigadores. Por ejemplo, si tú eres investigador de cáncer, pues no vas a hacer un informe de evidencias sobre el cáncer. ¿Y por qué? Diréis. Pues porque tú mismo ya puedes tener una serie de sesgos por estar trabajando en ese campo. Por lo tanto, necesitas pedírselo a otra persona con capacidad crítica, analítica y científica que sea capaz de entrevistarte a ti y a muchos otros investigadores de ese área. Y saber, deglutir, cuál es el consenso y cuáles son las zonas oscuras en esos temas. Como decía, hicimos dos jornadas preparatorias a estos técnicos de asesoramiento científico. Unas centradas en las bases del asesoramiento científico y tecnológico al poder legislativo. Teníamos que explicar muy bien el concepto, cómo se hace el asesoramiento científico. Y en segundo lugar, pues las bases del poder legislativo y el funcionamiento del Congreso, pues para saber cómo funciona el Congreso. De nada sirve saber muy bien las bases del asesoramiento científico si no sabemos cómo son los clientes de ese asesoramiento. El Congreso y todo el personal que trabaja en el mismo. Las primeras jornadas se celebraron en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Una de las fundaciones que de inicio apoyó la iniciativa con ganas y esfuerzo. Y en estas jornadas lo que hicimos fue traer a directores de oficinas a especialistas en el campo del asesoramiento científico, ya sea al Ejecutivo o al Legislativo. Y con ellos hicimos talleres, hicimos debates para profundizar en las bases de este ejercicio. Y después, en septiembre-octubre, nos reunimos en la Fundación Cotec para hablar de cómo funciona el Congreso de los Diputados y el Senado. Y para ello, pues, trajimos a diputados, los cuales están ahí sentados en la fila de en medio, que nos contaron, bueno, pues sus necesidades como diputados de tener acceso a conocimiento. Uno de ellos nos contaba, yo soy inspector de Hacienda. Y un día me dijeron, tienes que ir a la ponencia sobre energía nuclear que te toca mañana. Yo soy inspector de Hacienda, no tengo ni idea de energía nuclear. Y claro, si vosotros me decís que vais a producir un documento de cuatro páginas que va a deglutir todo esto, pues me va a venir mucho mejor y en el tren pues me lo leo y me familiarizo y podré votar sí, votar no, hacer mejores preguntas a los que vengan. Bueno, aparte de los políticos, también trajimos a los funcionarios de las Cortes Generales, desde los asesores técnicos facultativos al personal de la librería, el servicio de documentación y a los letrados, que esos son los asesores jurídicos o legales de las Cortes. Trajimos a todos los consultores y todo ese ecosistema de periodistas y gente que trabaja en torno al Congreso. Y nada, con ellos pues vimos que la ciencia necesita estar más presente ahí, en el Congreso, en los medios de comunicación, en la sociedad en general. Y como decía, seguimos el ejemplo de las oficinas de asesoramiento científico. El patronato mixto de científicos y políticos eligen los temas, los técnicos de asesoramiento científico se ponen a empollar toda la bibliografía, informes, papers, revisiones y se ponen a entrevistar a al menos 30 expertos y empiezan a sacar la primera versión del documento y esa versión del documento pasa a una revisión interna. Después, la segunda versión se la devuelven a los expertos que han consultado y ya llega a una tercera revisión que tiene que ir al patronato y que los científicos que están en el patronato se aseguran de que no hay ningún sesgo ideológico o sesgo de algún tipo en ese informe. Que ese informe es un informe de asesoramiento científico independiente y neutral y riguroso que se va a ofrecer por igual a todos los grupos parlamentarios y, ojo, también a la sociedad. Y, de hecho, algunos de estos informes de la oficina británica son referenciados posteriormente en revisiones científicas o incluso sirven como material docente en universidades y ya lo que es mejor en los colegios. En fin, ese es el protocolo que seguimos para llegar hasta las jornadas de Ciencia en el Parlamento 2018 en noviembre. Y a lo largo de todo el camino pues, de nuevo, la cobertura en los medios de comunicación estuvo a la orden del día e incluso siendo portada en el país y con un reportaje en el país que ya lleva miles de visitas. También hubo un reportaje en el canal 24 horas en el programa Parlamento y, posteriormente, también una serie de noticias que han recibido gran impacto en redes sociales. Por lo tanto, la sociedad y los medios de comunicación estaban llevando la ciencia al Parlamento pero también a la sociedad. Y si lo llevas la ciencia a las portadas de los periódicos, los políticos van a decir aquí hay cosa que interesa. Bueno, pues, hablemos un poco de las jornadas Ciencia en el Parlamento 2018. Tal y como nos lo planteamos nosotros, es que queríamos seguir el ejemplo de un simulacro de oficina de asesoramiento científico. Y estas oficinas se caracterizan por hacer encuentros públicos y también encuentros a puertas cerradas. Bueno, pues, tenemos dos días. El primero de ellos, pues, cuatro debates en abierto, en streaming y con una audiencia de más de 250 asistentes en la sala. Y en el segundo día, pues, ocho reuniones de trabajo a puerta cerrada. Y a ello, pues, llevamos a moderador, a los técnicos de asesoramiento científico, a algunos de los expertos que han sido consultados a lo largo de todo este proceso y, oye, a los diputados para que planteen sus preguntas y sus opiniones sobre los distintos temas. Y esto que pensamos, pues, se hizo realidad, como podéis ver en las dos fotos que tenemos ahí. Y además, casi, casi con la misma disposición con las cuales lo habíamos pensado. Los técnicos de asesoramiento científico en el púlpito dando una charla, los expertos sentados a un lado, el moderador entre medias y cuatro diputados sentados a su izquierda. Y el segundo día, pues, reunión a puerta cerrada en la cual incluso funcionó mucho mejor que los debates en público. Y os diréis por qué. Porque se genera un cierto ambiente de intimidad, de confianza, en la cual además hubo un compromiso de que los móviles fuera, no hubiera Twitter y eso, pues, también relaja mucho a nuestros políticos. Dos días completos de ciencia en el Parlamento y estas son algunas de las citas que los grupos, bueno, los políticos dijeron. Y como veis, pues, de distinto partido político comentando que sí, que está claro, hay un consenso entre los cuatro partidos grandes de que esto es una herramienta que es que debería no de hacerse de manera anual, sino de manera estructural. Que ellos pudieran ir a la oficina y preguntarles cosas. Bueno, ¿y qué dijo Ana Pastor? Pues que es crucial que los legisladores tengan una fuente de información independiente a la que acudir a la hora de legislar. Es por ello que estableceremos una oficina científica antes de que finalice la legislatura. Bueno, esto es una promesa y hasta que no salga en el BOE no nos la creeremos, ¿no? Pero, oye, está ahí. Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades y, permitidme destacar, de un partido diferente al de Ana Pastor, comenta, tener asesoría científica es muy útil. Estamos encantados con que haya una iniciativa de este tipo en el Parlamento y, además, nosotros, en el Ejecutivo, también estamos poniendo en marcha unas iniciativas de asesoramiento científico para la sanidad, para la lucha contra las pseudociencias. En aquellos países donde el asesoramiento científico en el Parlamento tuvo una oficina de asesoramiento cuando se originó, vino de la mano de otro nacimiento de estructuras de asesoramiento científico en el Ejecutivo y esto es un síntoma de que podamos, podemos estar viviendo los orígenes de estructuras estables tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Andreu, en la inauguración, dijo que, aunque la ciencia no es infalible, la toma de decisiones políticas informadas en el conocimiento existente aumentará las posibilidades de acertar. Dos días en el Congreso acercando científicos y políticos, haciéndonos selfies y conociéndose y generando confianza, pasando un buen rato, porque si generas esa confianza también los políticos van a apreciar más la ciencia y a los científicos. Y entendiendo también las peculiaridades de ambos mundos, cambiar leyes o cambiar y enfrentarte a principios ideológicos es muy difícil y necesitas generar esa relación de confianza para poder convencer mejor. Y llenamos el Congreso y los escaños con los distintos científicos asistentes, aunque esta foto fue por la tarde y ya se nos habían caído unos cuantos. Si hubiera sido por la mañana hubiéramos llenado el hemiciclo. Pero os pondré ahora, si hay tiempo, el telediario, que os lo va a contar mucho mejor. Hoy los científicos han tomado el Congreso de los Diputados. Quieren que la ciencia forme parte del Parlamento y trabajar desde dentro para asesorar a los diputados en temas complejos como por ejemplo la genética, el cambio climático o la inteligencia artificial. Quieren ayudarles así a legislar con suficiente conocimiento de causa. Hoy la ciencia representada por la robot mini ha entrado en el Parlamento. Para ponerla al servicio de la política y de la sociedad. Bienvenida y creo que te portas mejor que casi todos los diputados. Sobre todo porque hablas poco. Ha sido una primera toma de contacto, dicen. El objetivo establecer una oficina científica permanente en las Cortes que asesore a los diputados. La toma de decisiones teniendo todo el mundo a su disposición la información más independiente, veraz y última posible aumenta las posibilidades de acertar. ¿Por qué no nos preguntarán antes? Quieren que un grupo de científicos trabaje permanentemente al servicio del Parlamento recopilando información, consultando a expertos y elaborando informes que enriquezcan el debate político y ayuden a tomar decisiones. Pues suena interesante. Es la primera vez que la ciencia como institución entra en el Parlamento y no entra para pedir sino para dar y además esperamos que lo haga no de manera temporal sino permanente. Uno de los objetivos que nos hemos marcado es crear la oficina de ciencia y tecnología en esta legislatura semejante a la que tienen otros parlamentos. Es una anomalía han dicho los investigadores que España no tenga un órgano científico consultivo como Gran Bretaña, Francia o Alemania y quieren que este de hoy sea el primer paso para conseguirlo. Muchas gracias por su atención. Ha sido curioso, ¿no? Bueno, y pues las jornadas del 6 y 7 de noviembre tuvieron su cobertura en medios de comunicación como habéis podido ver en el telediario 45 minutos. Quedan 10. Quedan 10, perfecto. De hecho, Andreu Climent llegó a moderar un debate en el canal Parlamento. Él lo moderaba y los políticos estaban ahí. Hubo varios reportajes de la revista muy interesante, artículos en The Conversation, en agencia SYNC. Ciencia en el Parlamento fue trending topic ese día, tercero a nivel nacional y undécimo a nivel mundial. Y el independiente en uno de sus artículos de finales de año dijo que 40 años de ciencia española en 10 hitos y marcó como el noveno Ciencia en el Parlamento. Diario Médico ofreció el reconocimiento al premio Mejores Ideas 2018 a la iniciativa Ciencia en el Parlamento y al Congreso. Pero no solamente eso. El 10 de diciembre el país publica que el Congreso dedica 200.000 euros a la creación de una nueva oficina de ciencia y tecnología para 2019. Y la revista Nature que como científicos que muchos de nosotros somos es casi como el santo grial ¿no? O la Biblia. Bueno, pues un artículo explicando que España va a establecer una oficina de asesoramiento gracias al impulso llevado a cabo por la iniciativa ciudadana Ciencia en el Parlamento. Y este año hemos empezado ya 2019 y con un artículo en El País y otro artículo en ExGlobal comentando más cosas sobre lo que hemos hecho y sobre la utilidad del asesoramiento científico. Cómo otros países como el Reino Unido o Alemania se han beneficiado de leyes para la gestión del plástico o los microplásticos en los cosméticos o la creación de escuelas inteligentes que utilicen más dispositivos digitales. En fin os los podéis leer si estáis interesados pero las conclusiones que nos podemos resumir de estas jornadas es que se celebraron las primeras jornadas en España en el Congreso donde 200 científicos y casi 100 diputados se reunieron con un amplio apoyo institucional y presencia mediática con una formación de un personal especializado en estas áreas que se ha creado la necesidad del asesoramiento científico o la conciencia de la necesidad de este ejercicio y inusualmente un amplio consenso político entre todas las fuerzas del arco parlamentario que se ha visto materializado en una dotación presupuestaria para 2019. Pero hemos hecho algo que era difícil y complicado pero ahora viene lo que es más difícil todavía que es crear una herramienta una oficina que sea dinámica flexible perdurable y útil. Y en las próximas diapositivas y muy rápidamente hablaremos de 2019 y qué nos deparará el futuro. Por una parte para Ciencia en el Parlamento queremos que esto que hemos hecho este año sea unas jornadas anuales y que siga funcionando pero no solamente queremos eso queremos conseguir poner de moda la ciencia en este país y para ello pues bueno vamos a presentar los informes de los 12 temas en los cuales hemos estado trabajando durante 2018 a lo largo de 2019. Algunas de ellas ya empiezan a tener el formato que podéis ver en la derecha. Haremos más actividades de conexión de ciencia y política a lo largo de este año vamos a poner las bases para que haya un programa de intercambio entre científicos y diputados de manera que puedan visitarse mutuamente durante varios días y puedan conocer cómo funcionan las cortes y cómo funcionan las universidades centros de investigación y empresas donde trabajan estos científicos y a la vez pues que se lo pasen bien y desarrollen ese grado de confianza. Estos programas es algo que ya se ha venido estableciendo en el Reino Unido por ejemplo con el Royal Society Perin Scheme o en el Parlamento Europeo de hecho la semana pasada se celebraba o esta semana se estaba celebrando Science Meets Parliament. España lo único que ha hecho en este nivel recientemente ha sido Embajadores para la Ciencia que es un programa que he tenido el gusto de desarrollar en la Embajada de España en Londres y que lo que hacía era mezclar científicos con diplomáticos que no son políticos. En cualquier caso también Ciencia en el Parlamento está asesorando al Congreso en la puesta en marcha de esa oficina que tiene previsto para 2019 y para ello nos han pedido que por favor les presentemos una evaluación de cómo funcionan las oficinas en otros países que diseñemos cómo podría funcionar y encajar una oficina de asesoramiento científico en este país y que diseñemos la hoja de ruta para que esto sea una realidad en 2019. Y bueno si nos ponemos a hablar de tipos de oficinas de asesoramiento científico pues podemos hacer un ejercicio de revisión bibliográfica con estudios comparativos con informes que se han hecho en otros parlamentos por ejemplo en el Parlamento austriaco se presentó un informe analizando 15 oficinas de asesoramiento científico con el mismo objetivo para que el Parlamento austriaco construyera la suya o estableciera la suya o también aparte de revisar esos documentos pues también nos podemos reunir y entrevistar a los directores de las oficinas de estas oficinas y la verdad es que hay múltiples parámetros para describir el funcionamiento de las oficinas aquí destacamos 5 la gobernanza de la oficina puede ser estrictamente política puede ser estrictamente científica o puede ser conjunta mixta la localización de la oficina la oficina puede estar dentro del Parlamento fuera o con un pie en cada lado el estatus legal ¿quién está estableciendo la oficina? puede que sea el Parlamento puede que sea incluso el Gobierno o puede que sea pues una fundación sin ánimo de lucro que se establezca adscrita al Parlamento la financiación puede ser estrictamente parlamentaria estrictamente del Gobierno o un poco de todo y el tamaño pues hay oficinas de tamaño reducido de 1 a 5 personas de tamaño medio de 8 a 15 o de tamaño grande de 30 a 45 y para que tengáis un aperitivo de 10 oficinas como podéis comprobar esos parámetros que hemos dicho antes pues cada oficina coge sus ingredientes y hace su receta particular ¿por qué? porque cada oficina está en un entorno social político y científico diferente los países no son totalmente iguales no podemos establecer directamente el modelo británico en España o el modelo francés en España o el modelo sueco pero podemos coger cosas que funcionan bien en cada uno de estos modelos y hacer la propia receta española entonces para concluir con esto no hay un único modelo de oficina hay numerosos parámetros para describirlas y clasificarlas pero las oficinas dependen estrictamente de su entorno social político y científico las oficinas además pueden evolucionar pueden nacer de una manera y luego cambiar por ejemplo pueden nacer fuera del parlamento y meterse dentro del parlamento a los 10 años pueden nacer con una financiación estrictamente parlamentaria y posteriormente tener más grifos abiertos para su financiación etcétera y estamos por lo tanto diseñando nuestro propio modelo español y además es que movidos por toda la iniciativa ciudadana y la concienciación social que estamos llevando a cabo hay países que ya nos están preguntando cómo lo estamos haciendo algunos países en latinoamérica y países europeos como italia quieren poner en marcha iniciativas similares para llevar unas oficinas de asesoramiento científico a sus parlamentos ya viene justo lo final y entonces a lo mejor os estáis planteando cómo puede ayudar la ciencia en el parlamento pues si eres un experto científico de cualquiera de esos 12 temas que hemos comentado y quieres influir quieres aportar tu conocimiento tu grano de arena en la redacción de ese documento por favor contactad con nosotros también lo podéis hacer difundiendo simplemente a través de las redes sociales con el hashtag ciencia en el parlamento o siguiéndonos en cienciamento también también os podéis registrar en nuestra página web a título individual como apoyo a la iniciativa o convencer a vuestras instituciones de que apoyen y es gratis a la iniciativa y nos aporten su logo y nosotros lo pondremos y ya pues si en el futuro se establece una oficina y esta oficina puede captar fondos aparte del parlamento pues ya veremos si hacemos campañas en cualquier caso para saber más sobre esta iniciativa si esta charla de una hora que me han dicho que tenía que dar no os parece suficiente tenéis una serie de vídeos muy ilustrativos algunos incluso con viñetas animadas en distintos canales y hay que dar muchísimas gracias a los más de 3.000 personas que nos han dado su apoyo a las más de 200 instituciones que han apoyado la iniciativa por supuesto al Congreso de los Diputados y en especial agradecimiento pues a Cotec y a FECID como dos de los colaboradores más estrechos que nos han permitido desarrollar esta iniciativa este es el equipo de ciencia en el parlamento caracterizado por los técnicos de asesoramiento científico por los expertos consultores esos cinco que nos estaban ayudando el equipo de coordinadores de la iniciativa pero especialmente también la segunda fila a los diputados que nos han estado ayudando dentro del Congreso a que esto sea una realidad estos son los coordinadores de la iniciativa Andreu Edu Lilian Cristina Manel Ana Eizascun y yo que el lunes sí y lunes también nos hemos venido reuniendo a lo largo de todo el año pasado para hacer realidad este esta iniciativa porque creemos de verdad en que la ciencia es una oportunidad para este país y porque la ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas muchas gracias a todos y por favor brindadme un aplauso como los del Congreso Muchas gracias Lorenzo y voy a añadir una cita más si cogeis cualquiera de los trípticos que os he dicho al principio que andaban por ahí veréis una cita de Carl Sagan que venía a decir algo así como que ciencia y democracia han de ir de la mano porque no se puede concebir la una sin la otra y este es un buen ejemplo de ello bueno es vuestro turno para hacer las preguntas que queráis a ver por aquí hay una ya hola buenas noches a nivel institucional dime tu nombre soy Nines a nivel institucional tipo colegio profesional sanitario también se podría participar sí de hecho ahora mismo no me acuerdo qué colegio pero creo que tenemos uno o dos como institución que apoya veterinarios me chivan por aquí veterinarios de Madrid sí que además se organiza una jornada este miércoles ah pues mira o sea cualquier institución se puede ascribir a la iniciativa vale podrías poner algún tuit o algo porque he intentado hacer la foto pero no he sido capaz no he algún tuit algo para poderlo reenviar vale o sencillamente escríbenos un correo a info arroba ciencia en el parlamento punto org y nosotros no sé pues te escribimos de vuelta y te damos toda la información que necesites vale gracias vale gracias Inés había otra yo quería quería bueno yo soy Miguel Lavalle quería saber si hay alguna nosotros tenemos 17 pequeños problemas en España que son 17 parlamentos autonómicos y muchos parece que lo que quieren es legislar ignorando lo más posible la ciencia entonces hay alguna manera de que esto trasvase o pueda permear a los a los parlamentos autonómicos o es demasiado pronto no es nada demasiado pronto de hecho estamos parando porque somos los que somos y dado todo este año de noticias en prensa de impacto en redes sociales y obviamente las jornadas ha habido varios parlamentos autonómicos que se han puesto en contacto con nosotros para mantener reuniones para establecer algún tipo de asesoramiento científico en los parlamentos obviamente por cuestión de tiempo pero también por cuestión por una cuestión inteligente y es que estamos en año electoral vienen las autonómicas los parlamentos autonómicos van a deshacerse y volverán a montarse con un color o con el que sea y una cosa buena de esta iniciativa es que ha sido su transversalidad el hecho de que todos los partidos lo han cogido por igual y no ha sido uno solo el protagonista sino que lo han sido todos por lo tanto cuando los parlamentos autonómicos en 2019 vuelvan a estar establecidos retomaremos esos contactos y veremos como poder ayudar Más por ahí al fondo Hola soy Manuel bueno yo en primer lugar agradecerte como ciudadano y como científico también todo vuestro trabajo tengo más una curiosidad ya más que una pregunta en este país somos bueno en este país y en todos muy de criticar en ese sentido ¿habéis recibido alguna crítica? sea de es decir porque lo has pintado todo muy bien y en ese sentido yo estoy encantado con todo lo que nos has contado ¿habéis recibido alguna crítica sea del tipo que sea y venga de donde venga ya sea a la totalidad o algo concreto? sí sí por supuesto sí hemos recibido críticas en primer lugar quizás una de las críticas es que no hablamos de política científica que bastante mal están los científicos como para que ahora nos pongamos a asesorar y bueno a esas críticas pues decimos realmente estamos asesorando sobre temas que le importan a la ciudadanía como ciudadanos nos interesa que las decisiones políticas sean las más informadas posible y lo mejor posible y esta no es política científica ya hay muchas otras que lo están haciendo y quizás otra segunda crítica pues ha sido el hecho de que estamos haciendo esta iniciativa con colaboradores pues como FECID que pertenece de alguna manera al gobierno o con el mundo privado con la fundación Cotec o tal mira las colaboraciones hay que desarrollarlas de manera inteligente y buscar el bien común y que todas las partes se beneficien del desarrollo de esta actividad y si lo haces de manera inteligente creativa y positiva pues va a ser un win-win para todo el mundo Otra para aquí Hola buenas noches mi nombre es Jesús y nada solo quería preguntarte perdón por mi voz si en caso de que existiese un ministerio de verdad de la ciencia innovación tecnología bueno existe pero si vais a exigir a los políticos que se impliquen más en cuanto a inversión tecnológica científica sobre todo para el bien del pueblo y para el bien de todo el mundo nada más que eso bueno es que eso es política científica y de nuevo hay muchas instituciones que ya lo están haciendo nosotros no vamos a hacer ese ejercicio es muy necesario y la verdad es que lo hacen muchos otros agentes lo hacen brillantemente lo que quizás no hagamos tanto y de manera estructural es esto otro pues yo creo que hay nicho para todo el mundo y creo que de una manera indirecta lo que nosotros estamos haciendo puede hacer que dentro de unos años hayamos cambiado conciencias de los políticos y ellos vean el valor de invertir más en investigación y desarrollo por lo tanto yo creo que es un ejercicio común entre todos del mismo modo que los comunicadores científicos no tienen por qué hablar necesariamente de la política científica lo que hacen es fomentar una concienciación social de la ciencia pues nuestro nuestro público es ahora 350 influencers de la sociedad que son los diputados hola buenas tardes en primer lugar agradecerte la claridad de exposición Manuel me llamo Manuel me dedico al entorno de la salud mental y me gustaría saber desde el punto de vista práctico cómo podemos aportar a esa iniciativa tan fantástica aunque no estemos en ninguno de los 12 temas que están ahora mismo en el candelero es decir cómo podemos aportar desde el punto de vista de la ciencia vinculada a la salud mental a la psicoterapia en ese área podéis aportar como individuo apoyando la iniciativa como institución suscribiéndose a los principios y fundamentos de la iniciativa pero en cuestión de tema de salud mental y enfermedades neurodegenerativas etcétera si volvemos a repetir este ejercicio o si se vuelve a repetir con una oficina estructurada la idea y la propuesta que le estamos haciendo al congreso es que esta apertura la ciudadanía con esas convocatorias públicas de temas hay que mantenerlo hay que ver cuáles son los temas que le importan a la sociedad entonces llegado ese momento pues a lo mejor sería aconsejable que vertebrarais una propuesta sobre un tema concreto de enfermedades neurodegenerativas este año lo hemos hecho todo muy amplio pero en las oficinas que están establecidas y que llevan haciendo este ejercicio mucho tiempo el tema no es tan amplio como envejecimiento y terapias avanzadas no tratan una parte en concreto de ese tema pues acudir con una propuesta muy bien muy sólida y también donde se apunta por qué es importante tratar ese tema en la actualidad por qué los ciudadanos se van a beneficiar de ello muchas gracias gracias Manuel de todas maneras quiero recordar que uno de los temas estrella de este año era precisamente el de la prevención del suicidio o sea que dices por ahí ese sí podría entrar la prevención del suicidio fue una de las mesas más interesantes según me contaron los que estuvieron en ella hola me llamo Rubén y yo quería preguntarte si tenías algún ejemplo o un tema concreto una ley concreta en el que ya estuvies trabajando para cambiar de algún modo o sea que estoy pensando en esta ley precisamente que creemos que no estamos de acuerdo o que no está muy fundamentada científicamente y es un tema concreto un ejemplo que nos pudieras dar concreto de algo de lo que estamos haciendo nosotros o que tengáis pensado hacer esta ley concretamente el objetivo es que nosotros somos una herramienta o cuando si se establece en una oficina esa herramienta está al servicio de los políticos y si aparte pues a la sociedad son los políticos quienes van a decidir los temas de interés después de esa convocatoria pública el científico en sí es una herramienta no va a ser el que lleve la agenda política aunque podemos ayudar a llevar temas que por ejemplo veamos que dentro de 3-4 años la robótica o la inteligencia artificial bueno ya de hecho está cambiando la manera en la que nos relacionamos y quizás es necesario que se pongan las pilas los legisladores para tener unas normativas adecuadas para el mejor funcionamiento de estos asuntos en ese ámbito pues sí estamos trabajando en transporte en robótica inteligencia artificial en ciberseguridad etcétera es que los 12 temas son 12 temas que deberían las leyes están más informadas en el conocimiento actual o sea que si entiendo bien es que es más unidireccional es decir el parlamento los parlamentarios si tienen algún tipo de pregunta o una duda científica entonces acuden a este organismo y le informáis hacéis un informe digamos para que puedan tomar la decisión pero no es que haya científicos o que haya personas que vayan estudiando cosas que creen que no son correctas no están bien y que pudieran ir a la otra dirección es más de ellos a vosotros que vosotros hacia ellos si y no lo que hay es una hay una conversación fluida y continua entre los científicos y los políticos para tratar estos temas los políticos nos van a decir cuáles son los temas que van a necesitar un mayor conocimiento porque se van a legislar dentro de poco pero los científicos también podemos decir cuáles son las disrupciones científicas tecnológicas que están sucediendo ya en los laboratorios para decirle a los políticos ojo vamos a tener que legislar sobre esto o vamos a tener que mantener un debate público sobre ello uno de los artículos que hemos publicado recientemente cita tres ejemplos de éxito de asesoramiento científico en otros países en el Reino Unido por ejemplo pues existe bueno ha sido el primer país en aceptar bueno en regular la donación mitocondrial o la técnica de los tres padres para que mujeres que tenían mutaciones en el ADN mitocondrial que heredadas en sus bebés generan distrofias musculares en algunos en muchos casos letales bueno pues la oficina de asesoramiento científico vio que esto se estaba dando en los laboratorios y que era necesario regular o para regular mantener un debate público sobre si era seguro o no cuál era el porcentaje de éxito etcétera temas totalmente sobre ciencia y evidencia sobre datos desligado del debate público ético moral religioso incluso que podría establecerse y gran parte del éxito es que a los pocos años se legisló y hoy es uno de los pocos países donde esta técnica está disponible nos pregunta el último comentario es decir que si yo tengo una idea por ejemplo de cualquier tipo una persona que trabaja en cualquier universidad o un científico ve algo como eso digamos que seréis como un instrumento al que puede acudir para que haya una comunicación más fluida digamos entre esa idea y el parlamento exacto por ejemplo si existiera esa oficina pues podrías presentarte a la oficina hablar con los científicos o con la plantilla y lo mismo pues organizar un debate sobre ese tema ¿vale? y dicho eso pues si hay una convocatoria pública de temas pues también puedes preparar la convocatoria del tema que tú creas que es necesario legislar con mejor información Hola estoy aquí atrás bueno os he visto ya hemos estado hablando antes yo es que soy muy cotilla había los políticos realmente estuvieron haciendo preguntas o estaban más en modo bueno vengo aquí a escuchar lo que me estás contando y tampoco yo tengo mi ideología pienso esto o mi partido político tiene muy clara una determinada línea sobre lo que vamos a hacer y como ya lo hemos puesto en el papel ya no vamos a poder cambiar esta duda que estamos diciendo porque sería muy muy malo para nosotros para nuestros electores pues hubo muchas preguntas de hecho estuvieron algunos de los diputados asistieron una minoría con reticencias bueno esto que va a ser tal cual y acabaron totalmente convencidos cuatro de los debates son públicos y están disponibles en youtube los puedes ver y puedes ver las preguntas y opiniones y esos debates que eran públicos pues si estaban sometidos un poco a cierta carga ideológica y el político quería marcar un poco su su terreno o también se interesan hacen distintas preguntas porque los temas son amplios y la carga ideológica que puedan tener pues les hace preguntarse por un tema en concreto por una parte del asunto y no del otro pero ese sesgo en las preguntas lo tienen todos todos los grupos pero al tener ese debate público o a puertas cerradas generas un entorno de confianza donde una pregunta lleva a la otra lleva a la otra lleva a la otra y al final se intercambian tarjetas y pueden llamarse escribirse un correo y saber un poco más sobre el conocimiento existente en cualquiera de estos asuntos por lo tanto es una herramienta a su disposición y bueno yo creo que los políticos no son estúpidos están ahí porque deben ser buenos profesionales imaginamos y esto es una herramienta más que les va a hacer la vida mucho más sencilla hola reconozco bueno me llamo Marisa reconozco que estoy procesando todavía el asombro que me ha producido la en positivo muy positivo y reconoce lo también la chapa o sea porque son 70 y pico diapositivas lo siento pero pero no ha estado mal no ha estado mal porque claro de leer esto en la información en internet a verlo en vivo percibir la transmisión tal y como lo haces y demás pues digamos que ahí hay una diferencia pues muy grande de todas maneras como la racionalidad nos de alguna manera nos aconseja la prudencia sabemos que los pasos que puedan venir probablemente no van a ser fáciles me asombra lo que habéis hecho y la receptividad que parece que habéis tenido sabiendo que y contando habrá habido por ahí pues no poca gente también que le haya costado procesar el asunto un poco pero bueno es normal estáis ahí y demás yo a lo que voy que estaba pensando antes en los problemas que habríais podido tener porque me estaba asombrando lo que estabas contando como eso ya se ha preguntado me ha llamado también mucho la atención cuando has hablado de la necesidad o de lo importante que puede ser poner de moda la ciencia yo lo de la moda reconozco que a veces como que me asusta un poco porque esto de la moda nos arrolla muchas veces nos impide nos coarta el pensamiento la posibilidad de reflexión de cada uno no sería más que poner de moda que vamos libéreme nadie de rectificaros a vosotros pero yo cuando lo he escuchado he pensado más bien que más que poner de moda no sería la idea algo así como intentar acercar hacer que la ciencia y por supuesto la política en lo que en lo que se pudiera hacer de esa interacción fruto de esa interacción dejaran de ser vistas por la ciudadanía como yo creo puedo estar equivocada pero como yo creo que todavía se la sigue viendo como algo elitista entonces el intentar acercar a la ciencia como intentar acercar a la política no digamos acercar la ciencia al derecho aplicar el método científico al derecho me parece revolucionario el poder hacer algo como eso sería importantísimo porque estáis proponiendo realmente una revolución cultural más allá de proponer que la gente vamos que los políticos puedan tener conocimiento sobre biología sobre en fin entonces bueno corto ya realmente no crees que más que cuestión de moda es cuestión de intentar romper ese gap que hay con la sociedad que creo que hay todavía con la sociedad para ver la para ver la ciencia y la política como algo fruto de en la que está una élite y que los ciudadanos no llegamos Marisa yo estoy totalmente de acuerdo contigo y te digo otra cosa los coordinadores de la iniciativa los técnicos de asesoramiento científico o sea toda la familia de ciencia en el parlamento es una familia que cree que la ciencia se puede poner de moda en el país si lo que hacemos es meter ciencia en donde menos se la espera en todas las partes en las escuelas en el derecho en los tribunales en las bueno la sanidad está por descontado pero a lo mejor la ciudadanía no conoce no sabe que esos dispositivos están ahí gracias a todo el desarrollo científico tecnológico y efectivamente humanizar al científico y bajarlo de su torre de marfil y para ello hay que salir de la zona de confort y generar espacios de confluencia entre científicos y artistas entre científicos y periodistas entre científicos y políticos entre científicos y juristas o sea cuando la gente ponga cara a la ciencia y vea por qué es útil la ciencia en su día a día porque aquí a los políticos les estamos dando herramientas para que ellos mejoren su actividad parlamentaria y al jurista o al juez que necesita decidir si va a ser culpable alguien o no necesita saber si la técnica forense es adecuada la ciencia es una herramienta que tiene que estar o sea está en todo y las sociedades realmente avanzadas son las que usan la ciencia en su día a día en todas partes si te gusta mucho ese principio te recomiendo leerte el libro The Geek Manifesto es un libro que efectivamente apunta a eso a llevar la ciencia a donde menos se la espera y en nuestro caso pues hemos elegido el congreso pero vosotros lo estáis haciendo aquí en el VAR y vamos con la última estamos hablando todo el tiempo de lo que le podemos aportar a los políticos una pregunta en estas jornadas ¿qué prejuicios sobre los políticos han caído? porque casi todos pensamos corruptos aprovechados en fin pero seguro que los técnicos de asesoramiento científico se han llevado otra impresión a raíz de estas jornadas Francisco creo que he fracasado en mi charla de 60 minutos porque no esto es un diálogo bidireccional es una herramienta al servicio de los políticos pero también es para el científico entender y razonar qué es lo que necesita la sociedad y dónde puede transferir su conocimiento de mejor manera que allí donde está la soberanía del pueblo dicho eso han caído muchos prejuicios y si visitas el congreso te reúnes con los diputados y ves las agendas súper complicadas y los temas que tienen que votar las enmiendas que tienen que hacer que si a la totalidad que si o sea una persona no es experta en todos los campos bueno pues al político se le exige que sea experto en casi todo que sepa un poco de de todo y la verdad humanizas mucho al político y ves que que son personas que bueno pues tienen su trabajo y que están desbordados y que además pues también sufren los rigores de un de una monitorización de los medios de comunicación y tal pues que es la que necesita la democracia pero que ya nos gusta o sea no me quise poner yo en su en su piel de de ese ejercicio de transparencia que tienen que hacer pues y de estar al quite con la con la prensa de continuo ¿no? en fin yo creo que lo que se ha caído es humanizar más al o sea hemos humanizado al político y hemos entendido qué es lo que le interesa qué es en dónde tiene dificultad y y bueno ellos a la par han visto pues han puesto cara a la ciencia y han visto que no somos todos unos científicos locos que no sabemos hablar de ciencia y tal entonces yo creo que lo que se ha hecho ha sido generar un espacio de confluencia y de confianza muchas gracias otra vez y nada solo nos queda citaros para la próxima charla que será el día 9 de marzo y en ella Manuel Jerónimo nos va a hacer una revisión crítica de la medicina basada en la evidencia así que hasta entonces gracias gracias